El rocío de Hermón que desciende, aleluya que el rocío, el rocío no se siente, aleluya pero usted hermano desde un momento usted puede ver, ya el pasto ya está mojado cuanto ya está mojado hermano con la gracia del Espíritu Santo en esta noche hermano yo ya soy mojado en esta noche hermano yo agradezco a Dios hermano, voy a ser breve, agradezco a Dios hermano de poder ser parte de este trabajo muy bendecido hermano porque ya la bendición de Dios ya está con su pueblo hermano, ya unido, ya siente la bendición de Dios a través de la orquesta, de la alabanza hermano podemos sentir la gracia de Dios cruyendo en nuestra vida hermano mi familia, mi esposa, mi chico, estamos aquí hermano, hoy gracias a Dios por este privilegio es una honra para mi hermano poder estar en este lugar Dios bendiga al pastor Vilmar Garrosa, encargado de este lugar, Dios le bendiga de una manera muy especial que Dios puso en su corazón hermano, poder hacer este trabajo de música y canto que es para la gloria de nuestro Dios, toda la alabanza, toda la gloria se merece en nuestro Rey de Reyes y Señor de señores Dios bendiga hermano a todos hermano, conocido hermano en la obra del Señor también el hermano de la abandevista, el bis apta que estuvo con nosotros en arruin con A siempre del Señor, su presencia allá en arruin con A fue de mucha devoción hermano prepare su corazón esta noche hermano, yo siento la gracia de Dios Amado sea el nombre del Señor Siento al Señor Que está aquí hermano Muy cerca de su pueblo Su sonido Atento hermano Para recibir la alabanza de su pueblo Quiero decir a todos hermano Yo quiero compartir una palabra Agradezco a Dios hermano En Salmo 22 Quiero ser breve hermano Y a todo mi lugar Porque tenemos al orador Principal hermano Que está acá en este trabajo Nuestro hermano magisterista Salmo 23 22 y el verso 3 Dice así hermano Pero tú eres Santo Tú que habita Entre la alabanza De Israel Amén Aleluya He escuchado Muchas veces mencionaste Ese texto Que Dios habita A medio del alabanza de su pueblo Que rindo alabar a Dios Que rindo cansada a Dios Pero hay algo Pero hay algo que tenemos que resaltar Hermano En esta noche Hay algo que tenemos que empujar En esta noche hermano Que tenemos que apuntar En esta noche hermano 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 Porque tú eres Santo Porque tú eres Santo ¿Qué significa la palabra santo En el idioma original? Significa apartado Para Dios hermano Santificado para Dios hermano Yo estaba haciendo memoria Yo estaba haciendo memoria hermano En los primeros días de mi conversión hermano Las cosas eran muy diferentes La exención del imperio parece que hoy se ha cambiado hermano Lo moral espiritual se ha cambiado parece hoy en día Pero quiero decirte algo Nuestro Dios no cambia Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos Tú eres Santo Gloria a Dios Y alguno dice Vamos a cantar a Dios Muy bien Alguno agrada su instrumento Afine y se prepara para el cántico al Señor Pero tenemos que llevar en cuenta una cosa Iglesia de Jesucristo Usted es pobre Usted es congregación Usted es un fiesta Que está aquí en la presencia del Señor Nuestro Dios hace toda la cosa Es Santo Nuestro Dios hace toda la cosa Nuestro vida humana tiene que ser santificado Nuestro Dios hace toda la cosa Nuestro instrumento tiene que estar santificado Nuestro Dios habita Donde hay santificado Donde hay santificado Donde hay consagración Cuando el joven Cuando el joven La hermana El obrero Entra en un todo Cuando empieza A apartar su vida Para Dios Y tomar en serio La santidad de Dios Y dice Este instrumento Tiene que ser santo Mi vida Tiene que ser santo Porque Dios Acuerda Y habita Donde hay santificado Ya voy a tomar mi lugar En una oportunidad El rey Saúl Fue atormentado por un demonio Y dijeron Sus cortesanos Sus vestigados Sus capitales Buscar a alguien Que sepa tocar Salió un criado Y dijo así Yo conozco a alguien Usted no la conoce Pero yo le conozco a alguien Aleluya Aleluya Y Dios habita con él Dios no habita Cualquier parte Hermano Usted sabe Uno de las características De la paloma Hermano Que él no posa Sus pies En cualquier parte Donde hay suciedad La paloma No asienta su pie La paloma Es muy dedicado Alabado sea el nombre del Señor Y eso se llama El Espíritu de Dios Alabado sea el nombre del Señor Permítese al nombre de Cristo Si usted quiere la gracia de Dios En su vida Si usted quiere la presencia de Dios En su vida El respaldo de Dios En su vida Dios es santo Yo conozco a un hombre Hijo de Isaí De la tribu De Judá Él sabe tocar Es valiente Vigoroso Varón de guerra Hombre prudente En sus palabras Hermoso Y sobre todo Lo más importante Dios está con él Los pastores Puede ser que no esté conmigo La congregación Puede ser que no esté conmigo Pero si yo A grado Al Dios santo Y verdadero Mi vida En su vida Él va a gritar Conmigo Y quiero Marito Que no esté contigo Todo se puede Dejar Menos la gracia De Dios Menos la presencia De Dios Menos la unción De Dios No te va a dejar Hermano Y dice hermano Vino David La Biblia lo menciona Que él cantó Dice que empezó A rasquear Su instrumento Con una mano De santidad Sentido Puro y santo Y verdadero ¿Cómo está tu mano En la iglesia O te cantó? ¿Cómo está en los secretos Tu mano La presencia de Dios? Muchas veces uno está Te creando Porquería Muchas veces está En el puro Y viene a tocar El instrumento de Dios Dios Cristo Yo estoy canto Y me voy a contracer Aquellos que me agrada Dice el Espíritu de Dios En el puro Y yo plaguemos con aquellos, que me honran, que me van a hacer un lado, dice el Espíritu Santo, a una chisora pública del Señor, que van a ser prosperados y bendecidos como aquel que me ha ganado, que van a ser san k Voice esta torre, que van a ser bills, que van a ser des+, que van a ser completamente en esa charla. y y y y y y y y no se ríe de izquierda ni a derecha, dice el Señor habla lo que el Señor ponga en tu gloria Dios bendiga, hermano, a la iglesia Dios bendiga Dios bendiga gracias 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 poco que presenta Dios Dios va a multiplicar, dice el Espíritu Santo y amas a María y luego va a entender, dice el pastor haciendo lo que yo puso en tu corazón y estáis escuchando, mi pueblo va a entender dice el Señor porque yo quiero bendecir a mi pueblo en este tiempo yo quiero bendecir a mi iglesia en este tiempo amado sea el nombre del Señor aleluya con esto me quedo, hermano dice que había dos, hermano uno llamado Caín y el otro Abel cada uno trajeron su ofrenda a Dios hoy que traemos a Dios hoy hermanos que traemos para Dios en esta noche que ofrenda ellos presentaron su ofrenda de alabanza de apagación a Dios que lindo presentará Dios pero sabe que sucedió dice que el Dios del Cielo que no puede ser burlado que conoce todas las cosas dice que miró primero a Abel y después miró su ofrenda lo miró primero Dios primero mira nuestra condición de vida como estamos en la presencia del Señor como estamos en esta noche, hermano tenemos que recuperar la experiencia de Dios, hermano la experiencia de mi cabeza de lo grande cuando llega este momento usted que tiene instrumentos usted que canta a Dios usted se consagra Señor este instrumento es tuyo Señor en las manos está consagrado para ti en las manos Señor en los secretos Señor a las dos de cosas que no te agradan pero hoy en día hermano lastimosamente lo voy a decir pero hay que decirlo se perdió por más el temor a Dios se perdió el temor a Dios oye es tiempo de arrepentirnos es tiempo de cambiar es tiempo de tomar conciencia y decir Señor es verdad yo quiero resverar lo curro usando lo verdadero Señor esto tenía que ser una gloria hermano la presencia de Dios está aquí el Espíritu de Dios está aquí yo no siento que Él quiere explotar en esta noche que Él quiere hermano es más triste con el Espíritu santo y fuego en esta noche hermano que Él está aquí con el Espíritu de Dios ¡Aleluya! 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 y 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